Música 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 Esperanza para Madrid Esperanza para España Música Música para México Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mariposa es pionera, todos los que lo llevan dentro, mariposa no regreso, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Mariposa es pionera, todos los que lo llevan dentro, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. El amor, el adorno, que yo no me despezo a un lado, para tenerlo dentro, sin luciendo a despidos. Y vuelca cerca del sol, y me sientas por eso, y me sigo más contigo, y me sigo más contigo, y me sigo más contigo. ¡Aplausos! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Es cierto y te recuerdo al amanecer Me esperan cuatro días por vivir sin ti El espejo no miente, me levanta mi fe Y así es la palabra tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ruido de la vida me va a ser mal Era tan diferente cuando estabas tú No era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo la entrega de que te queda Y no te va a quedar No hay nada más difícil que el mundo Y no se la vez más Y no se la vez más Y no se la vez más No hay nada más que un ritmo y que viví sin ti Sufriendo en la escuela de donde llega El frío del cuerpo de los datos sí Y no sé dónde estás Si no, tú me aspiro, sería café Si no, tú me aspiro, sería café Este super músico directamente del norte de México Con pisciones y coros, este talentoso chico El torquitano Con la guitarra y segundas voces A este cabrón que lo quiero mucho No sabe, es la persona más buena del mundo Este cabrón es hermano de Sergio Se me hace que es más talentoso que tú, no Sergio O más o menos, ahí se va A más que este güey tiene el pelo largo y está guapo Y se echa unos gritos de poca madre Aparte de un buen músico Échate algo ¡Viva México, cabrales! 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 de Sevilla, España. ¡Un fuerte abrazo a este maestro Juan Carlos Torino! ¡Gabellano! ¡Banda! ¡Banda! ¡Baza de público, dale, dale! ¡Banio! No se está quieto este cabrón. ¡En el bajo! ¡Banda! ¡En el bajo! ¡Juanito! ¡Hablar! ¡Ay, dale, dale! A él le gusta expresarse a través de sus cinco cuerdas y él viene una familia de catorce hermanos. ¡De doce! Creo que tú eras el número el penúltimo. Tercero de chico a grande. El tercero de chico a grande. O sea, el ante perú. Juanito tiene dos deportes favoritos. Tocar el bajo que lo toca de puta madre. Y el segundo es que le encantan los clubes donde las chicas se quitan la ropa. ¡Ale! ¡Un fuerte abrazo, Juanito! ¿Quién me falta? ¡El cario! ¿Quién me falta? ¡El cario! Este guitarrero, talentoso, dedicado a su guitarra, siempre está estudiando en su cuarto con una guitarra acústica, le fascina la música clásica, él viene primero del clásico y la goza pasó al rock and roll, y el flamenco también, un poco, un poco, es que esto es difícil y complicado, y estaba muy orgulloso de Kela, los últimos meses de Paco de Lucía estuviste con él, ¿no? ¿Dónde? Guadalajara, México, el mejor guitarrista de la historia, Paco de Lucía. Su guitarra ha sido su mujer, sus sueños, sus sábanas, sus pesadillas, y también su vida. Un fuerte aplauso a este excelente músico, Sergio Bañera. ¡Ale! 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 ¡Un exámen! ¡Y la voz, guitarra, armónica y el encargado del tequila! ¡Un fuerte aplauso a mi compadre! ¡Eres! ¡Un fuerte aplauso a mi compadre!